Pues vamos a empezar por el nombre de cada uno de ustedes, que nos hablen un poco de su personaje y entonces entramos al tema del Circo del Miedo. Excelente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aradia y soy parte del Circo del Miedo. Soy una bruja de las tinieblas y yo los invito a que compartan conmigo esta travesía de los Siete Infiernos. Y mi nombre es Dante, guía de los Siete Infiernos. Soy quien les dará esta bienvenida al infierno, los cuales pues van a ser juzgados por sus pecados. ¿Cuánto tiempo tiene el Circo del Miedo? ¿Cómo es que nace este proyecto? El Circo del Miedo nace en 2016, en agosto, a partir de que se cancelan los animales dentro de los espectáculos circenses. Una vez que se toma esta ley, Gifra Producciones es quien toma este nuevo rumbo para el circo y hace este circo de temática de terror, el cual pues es un complemento con el teatro. Es como ver una película, ver una historia y durante esta historia van a suceder actos de alto riesgo, los cuales son interpretados por mis compañeros. ¿No es el tradicional circo que estamos acostumbrados a ver? Así es, es algo innovador, es algo que fusiona teatro con circo. Llevamos una historia un poco contada sobre los Siete Infiernos para hacer presencia de los actos de alto riesgo. Sé que se retoma un clásico de la literatura, ¿podrían contarnos un poco de esta parte? Justamente sobre la Divina Comedia, los Siete Infiernos de Dante, no es tal cual la historia de la Divina Comedia, pero sí nos basamos dentro de este universo literario de los Siete Infiernos. Ok, y cuéntenme, ¿cuántos artistas participan? ¿Cómo es que dividen los actos? ¿Qué es lo que el público va a poder ver? Pues, primeramente cabe destacar que esto no es una casa del terror, no es una mansión del suspenso, es un espectáculo donde se fusiona un teatro con el circo. Aproximadamente somos 25 a 32 actores en escena, actos circenses, son aproximadamente 8 actos circenses, nos quedan en contra, pero como lo dice Dante, es completamente impactante, nuestros compañeros no tienen arneses de seguridad y eso es lo que más impacta para nosotros. Sí, o sea, el ver los actos es terrorífico en sí mismo. Es correcto, te tienen al tiro de la butaca. Y en todo ese tiempo que ustedes han tenido o han sido parte de este proyecto, ¿cómo ha sido recibido por el público? Pues bueno, ha sido justamente Infierno, bueno, vamos a hablar, ¿no? Pesadillas es el proyecto el cual nos dio la oportunidad de conocer bastantes lugares del país, en específico Querétaro, pues con lo que llegamos, pero ahora estamos estrenando un nuevo show llamado Infierno, el cual pues justamente como Querétaro es de nuestras casas favoritas donde tenemos más clientes, aquí decidimos iniciar este proyecto, el cual pues lo estamos haciendo con todo el corazón y pues con toda la experiencia de 7 años para dar este nuevo espectáculo. O sea, Pesadillas fue el primer show con el que ustedes inauguraron este concepto de circo del miedo. Es correcto. A nivel nacional, o tal vez hablar de a nivel Latinoamérica, ¿es el único circo del miedo que existe o hay más? Hay muchos más, sin embargo este es el primero que se inicia en México. Como te comentaba, en 2016, en cuanto se previo a los animales, ya se empezó a trabajar sobre el circo del miedo y es el primero que sale en México y bueno, de hecho creo que también en Latinoamérica. Sí, sí. Ustedes con este concepto van a salir fuera del país o se van a mantener en territorio nacional? Por ahora en territorio nacional ya hemos tenido oportunidades para salir del país, pero por desgracia cuando nuestros planes estaban de salir a Latinoamérica, pues comenzó la pandemia. Entonces, pues por el momento no, pero sí creo que puede ser posible más adelante. El show va aproximadamente cuánto tiempo dura y si pudiera mencionar algunos de los actos que vamos a poder ver. Claro que sí, dura aproximadamente dos horas, con lo cual cada de los actos son muy importantes. Tenemos lanzamiento de cuchillos, que es uno de los actos más clásicos que hay en el circo. Hay el globo de la muerte, que es de las motos. Y tenemos a los Riders Medina, que es una familia de tres motociclistas que se meten al globo de la muerte. Tenemos el área de fuego con malambo, capilar, que también tiene muchas sorpresas en el espectáculo. Y este malabar es también uno de los clásicos también del arte circense. Y se van a encontrar con muchísimas sorpresas, así que los esperamos. ¿Capilar es algo con el cabello? Así es. ¿Fuerza capilar en la azul? La suspensión aérea a través del cabello. Sí. ¿Dentro de los artistas hay extranjeros también o todo específico? Hay colombianos, hay argentinos. Obviamente hay talento mexicano, que es el que más hay dentro de este espectáculo. Pero tenemos aquí en Llega de Artistas. Ahora tenemos un talento mexicano, pero él participó en Cirque du Soleil. Él es de los primeros mexicanos en trabajar en Cirque du Soleil y es el primero en llegar a British Go Talent. En el cual llegó en bastantes, ¿qué sería? Categorías. Categorías. Bueno, llegó, no ganó, pero llegó muy lejos. ¿Cómo me dijiste que es? Roberto Carlos. Roberto Carlos. De hecho, justamente estaba en Las Vegas presentando un show navideño y llega otra vez a reincorporarse. ¿Él qué es lo que está haciendo en el circo ahora? Él es malabarísimo. Malabarísimo. Así es. Y así como él, también hemos tenido muchos artistas que ahorita han trascendido. Por ejemplo, Pulsadores, Malabaristas también. Ahorita se encuentran en lugares también de renombre. Que pues tanto el Circo del Miedo ha sido plataforma como para nosotros los demás circos han sido plataforma. En el caso de ustedes dos, ¿ustedes vienen de familias de circenses? ¿Familias circenses? Yo no. Yo soy de Guadalajara. Comienzo yo en teatro justamente y en 2016 se dio la oportunidad de conocer a Gifre Producciones y pues ya me invitaron a esta regira y aquí seguimos después de siete años. Y pues en mi caso yo desde muy pequeña he convivido con mucho artista circense y sin embargo mi padre fue artista pues callejero y ahí trascendió a lo que es artista comunitario. Que o se se renueva o empieza una nueva tradición en la familia de cada uno de ustedes. Así es. En este momento, ¿ustedes cómo observan la situación de los circos? Después de todo lo que pasaron en pandemia, ¿cómo está ahora el circo mexicano? Creo que no es una de sus mejores épocas porque justamente en la pandemia pues vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Que a pesar de que ya ahorita se tiene más controlado, todavía existe esa miedo entre la gente. Cambió mucho la perspectiva de cómo vender un espectáculo de circo. Tú, si recuerdas de niña, había aviones, había con su bocina o había carros con espectaculares. Ahora ya es diferente, ya no es posible hacer eso y justamente por la pandemia hemos tenido que apostar por las redes sociales y creamos contenido en redes sociales para que justamente pues atraer al público y que venga el circo y que sea la oportunidad. Porque mucha gente nunca ha ido a un circo y nos ha tocado saber que es su primer circo cuando nos visitan. Ya que pues es algo diferente a un circo tradicional. Sin embargo, no porque no seamos tradicional quiere decir que seamos mejores o malos. El circo es un espectáculo que debe de quedar de por vida y que llegue para muchas generaciones. Ahora sí, recuérdenos cuáles son los días en los que están disponibles, los horarios, los precios y también mencionar si es un proyecto, un espectáculo para todas las edades. Así es, pues mira, tenemos funciones de lunes a viernes a las 8.45. Los sábados tenemos dos funciones, una a las 6 y la siguiente a las 8.45. Y los domingos contamos también con dos funciones, pero más temprano, una a las 5 y la siguiente a las 8 de la noche. Y por supuesto, el espectáculo es clasificación B15 por lo auditivo, lo visual que puedan ver y sobre todo las caracterizaciones que pueden ser gran impacto para los pequeños. Sin embargo, sí hay acceso a menores. Solamente pueden acercarse a la política de la empresa para que tengan un amplio conocimiento al llevar. Los boletos se pueden conseguir en plataforma o directamente en taquí. Ambas en boletopolis.com o taquí del circo a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Me recuerdan los precios? Tenemos precios de $300, $400 y $2,000 el balco para 4 personas. Sin embargo, si usted sigue nuestras redes sociales como nuestra página de Facebook, el Circo del Miedo, nuestra cuenta de Instagram y TikTok, Circo del Miedo guión bajo oficial, es donde pueden encontrar promociones, sorpresas y claro, muchos regalos. Pues muchas gracias. No sé si quieran agregar algo más a la información para nuestros lectores y seguidores en plataformas. Simplemente que los esperamos en la Gran Carpa Negra. Estaremos ubicados a un costado del Hotel Holiday in Cristal. Funciones todos los días, así que no se pierdan este espectáculo. Claro, si se atreven a entrar. Pues muchas gracias. Un beso, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!